Como hemos visto en la primera parte de este programa, nos interesa destacar el enfoque de políticas pensando en las personas, centrado en las personas. Quisiéramos enfatizar por qué esta mirada relacionándola a la educación nacional. Porque para nosotros el centro, el motivo fundamental del tema de la educación, de la preocupación de la educación, tiene que ser las personas de carne y hueso. Más allá de las estadísticas, más allá de las cifras, no olvidemos nunca que el proceso educativo es un acto humano. Y en este caso, al Consejo Nacional de Educación le importa mucho que pensemos en la persona humana. Por lo tanto, el énfasis de la mirada respecto de la educación y la persona, sin duda, también tiene como característica pensar en los más desposeídos, en los que tienen menos posibilidades, como es natural, en un acto de justicia social. Eso es muy importante porque no olvidemos que somos las personas, somos los seres humanos, quienes constituimos el capital social de un país. Fíjense que hay muchos que piensan que la medida de un país es la medida de sus personas. ¿Qué ciudadano tienes? Ese es el tamaño y la potencialidad del país en su conjunto. Por eso nosotros insistimos en este enfoque para el proceso educativo, visto además como una actividad multisectorial. Quisiéramos que se entienda que el producto de la educación, las personas, no son sólo el resultado del trabajo pedagógico, sino hay un conjunto concurrente de factores que le harán mejor persona, mejor ciudadano. De eso se trata. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!